14 modernos vehículos se sumaron a la flota motorizada de la sexta zona de Carabineros de Chile para mejorar la prevención y el control del delito y las emergencias por parte de la policía uniformada. La inversión forma parte de una flota de 484 carros policiales, diseño de fábrica que la institución adquirió a nivel nacional. En la actividad de recepción de estos superautos policiales marca Dodge, realizada en la Plaza de los Héroes de Rancagua, participaron la gobernadora de Cachapual, Miren Chubaitía, la gobernadora de Cardenal Caro, Teresa Núñez, el jefe de la prefectura Cachapual de la PDI, prefecto Efraín Díaz, el coordinador regional de seguridad pública Germán Muñoz Castillo y representantes de los distintos destacamentos de carabineros quienes exigieron algunos de los nuevos vehículos a la comunidad. Aquí lo que estamos haciendo es reforzar la medida, pero también es un llamado al autocuidado. Es verdad, cuando hay muchos robos, muchas veces son falta de precaución, falta de cuidado, y eso es lo que queremos hacer, es un llamado a la comunidad que tenga mucha precaución, mucho autocuidado, que se resguarde. Primero, los primeros guardianes de la seguridad son los propios usuarios y también los vecinos. Por lo tanto, cuando las comunidades son organizadas, se conoce entre sí, la sensación de seguridad es mucho mayor. El cilindraje es mayor que el común de los vehículos normales que se ocupan aquí en Chile. En segundo lugar, vienen equipados con una barra delantera que ustedes la ven, que permite desestabilizar vehículos en persecución. Una cápsula de calabozos que ustedes la pueden ver, suficiente como para tener en estos tiempos a la gente infractora de delito o de ley. Llamar a la ciudadanía a que haga las denuncias, a razón de que si no se hace, digamos, el delito no existe y la investigación tampoco. Por tanto, eso es un eje principal en la intencionalidad de prevención que nosotros queremos tener desde el gobierno, desde la subsecretaría de prevención del delito y también acá, particularmente desde nuestra intendencia regional. Con la llegada de los 14 móviles, Carabineros podrá mejorar su respuesta ante situaciones policiales de alta conflictividad. Para estos efectos, los funcionarios que los conducirán fueron capacitados en Santiago para utilizar estos vehículos de alta tecnología.